Recibe a los campeones mundiales y hasta el presidente de la nación se hace eco de Salgarabéa. ¡Felicitan a unos mundos! ¡Nuestras me están asesinando a miles! ¿Dónde están nuestros hijos? ¡Con vida se los llevaron! ¡Con vida los queremos! ¡Que vuelvan a nuestros hijos! ¡Aparición con vida en todos los detenidos desaparecidos! ¡Dejen de usar el mundo como los daños! ¡Como obvio de los pueblos! ¡Mientras están asesinando a miles! ¡Aplausos! 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 ¡Ustedes pueden estar legítimamente orgullosos por el triunfo que han conquistado para el país! ¡Porque han dado una prueba inequívoca de orden, de disciplina! ¡Lo que significa, sin más, reconocer el principio de la autoridad! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!